¿Qué pasa con los jugadores de la cancha? 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 En fin, todo eso se ha ido trabajando a través de los ejercicios que siempre intentamos que sean de una metodología integrada donde nos aproximemos más a la real competencia. Siempre los trabajos son con balón y creo que tenemos jugadores que se disponen mucho a concentrarse en el trabajo diario y eso nos da confianza para la hora de la competencia.